Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez será el regreso de un paquete que todos esperan, el paquete de fuego oscuro. Tengo entendido que este paquete estará disponible para todo el mundo en 24 horas, así lo afirma en un enlace de playstation, versión ecuador. Sabemos que el paquete costará 15 dólares, en precio mexicano estará en 300 pesos aproximadamente, en precio de europa estará 30 euros. Y así es gente, en 24 horas tendremos disponible el paquete de fuego oscuro. Y bueno gente eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video, chao chao. Chau.